La jugada de Cristian Árabe, que el domingo hizo dos, arriba el Santa Cruz, y no va, cortamos la jugada, va a la dividida, Árabe, abrió el ampe, va a salir, remate de borda, se vive del centro, arriba va, el plantel de Real Boto, si no estaba mal, el balón es el ampe, la pelota entregada para Marquez, no va, la juega no va, está ganando 2 a 0, se hace cómodo para Always, saliendo no va, cerca lo tenía Sergio Adrián, era José Romani, la juega ahora, Sanguinetti, el autor del segundo, y pueden repetirlo, son los goleadores, no, de la primera partida, no sé si comparte Gonzalo la efectividad, Gómez, se va Gómez, va a encarar, a ver si lo hace bien, se viene Gómez, para el remate de Gómez, cuantos jugadores de Gol Barredi, no, al primer palo de Iba Ortega, el centro que va al corazón del área, se anticipaba, pero apoyando a Sergio Rufino, Adrián, el rebote de Barredi, se viene Cristian Árabe, va a levantar el centro, atención, hacia el área, que es el tercero gol, Gómez, jugando Gómez, metió el esférico, abritando a su compañero, va Rivaldo Melchor, le ganó en Umba, y es en Umba, que le ha dado, sí, sí, a quien lo cuida, que le da cuenta también la lluvia, no, se iba Oscar Díaz, en Umba, ya no se arriesga para tirarse, porque viene por arriba Díaz, logro controlar la pelota, pero quien descarga el remate desde atrás, en Umba puso el cuerpo, el remate Lampe, uno para el público, abria Mercantil Santa Cruz, puedes, la pelota que le va a quedar, con contra de Always, con en Umba, saliendo en Umba, dejó pagando a quien lo marcaba, y hasta creo que ha lesionado, al jugador, Rivaldo Melchor, el pelotazo que viene, para señores, para entregar, ese valor, va Oscar Díaz, va Oscar Díaz, no, me parece que es muy difícil que llegue al descuento, inclusive a Real Potosí, cuando tenemos 35, el plantel de Real, jugando con el Maxi Gómez, Gómez caía, pero ya le robó Sergio Adrián, que ahora viene con su asistente, lo tuve en universitario, en nacional metal, si, es un jugador interesante, que te desequilibra, y mucho. Inédito gol de millonario, inédito, ¿por qué? Por el ejecutante en el tiro de esquina, por Perlaza, que se quedó de ese lado, generalmente lo patea McAllister, McAllister que venía de haber pateado un tiro de esquina, y realmente ataca el primer palo, pasa por arriba del hombre poste, un capito. El tercer gol que le marcan a Carlos Lampe, aquí en el Nemesio Camacho, el capito. Apuraba el jugador, Melgar abrió sobre el sector izquierdo, la recuperación de Sanguinetti, que la tiene, para los bolivianos, ahora pisando terreno, que la va a tocar, retrasada, el movimiento por parte de Benitos, otra vez Sanguinetti, tiene que apoyarse en Oumba, la va enviando ahora al medio, corta desde el fondo, Paz, Brainer, para el equipo de los millonarios, complementa a Marcos. Que a millonarios llegó muchas veces. Muy bien, aquí está recuperando la pelota, el gorjunto boliviano, always ready para manejar el balón, ahora entregaban para Cristian Árabe. Se devuelve Árabe para... Y aquí sobre 14 minutos y medio, proyección sobre la banda, que lateral, Marc. Atención a este avance, Elvis Barbasa puede centrar. Se le queda corto el centro, corta desde el medio del área en Oumba, para abrir y buscar el acompañamiento nuevamente en Territo. Ya vamos para 20 ya, para en Oumba, el camerunés Marc en Oumba. La marca recupera al jugador azul. Ahí donde el baño, el ingeniero, balón en largo, espera para Baza, primero Marc en Oumba. Se viene la salida ahora del equipo, always ready. Sector izquierda. Gol a los noves, ya cuando terminaba. Y la sorpresa mayor fue la derrota del Real Madrid, 4 a 3 del local en Santiago Bernabé. Apertura sobre la izquierda, donde está Marc en Oumba, el camerunés. En la juega de primera extensión para Galindo, Samuel Galindo, por el medio, prefieren ahora, hoy por poco, querían sorprender en esta acción. Revienta desde el fondo, Brainer, Brainer pasa y recupera entrega para Hansel. Hansel que se acomoda, enganche para gol, aquí viene, puede ser el tercero, el tico, incómodo. Logró cerrar ahí barrera al fondo, la pelota. Mira, profes, estaban hablando Sanguinetti y Britos, porque definitivamente no encuentran lugar. La labor de Brainer, Paz y Juan Pablo Vargas ha sido fundamental. Va en Oumba, sobre el sector izquierdo de Oumba, para el centro, se lanza bien Wilker Fariñez. Va tenido... ...de Wilker Fariñez, tenemos a Andrés Felipe Román, a Juan Camilo Salazar, a Jorge Alexander Renquipo, a Diego Armando Godoy, a Steven Ben... ...el dispara, lanzamiento profundo para Aido del Valle, va a recibir a Aido de primera, la acomoda en el área, va a quedar para la zurda. Aquí para el tico, le pega, uy, no le sale pleno el remate a José Guillermo Ortiz, el arquero Lampe. Mucho el trabajo que hace Ortiz, me gusta, se mueve muy bien entre los centrales, agarra muy bien los rebotes, repentiza muy bien cuando tiene que patear al arco y en con... ...por el medio, intentaba ir donde el Valle, resbaló y entregó finalmente para Carlos Pereira. El servicio profundo, sector izquierdo... Creo que sí, es un cómodo resultado, aunque podría ser mejor. En Oumba, el camerunés Marc, en Oumba, el que recibe cruzó la frontera, ya le picaba, árabe, prefiere por el medio para Sanguinetti. Al centro para Víctor Hugo Melgar. La estampilla, Airon al medio, Elmis, el taquito es bueno. Airon del Valle, se proyecta, amaga, se tira en el área, cae, no hay nada. Recuperación desde el fondo por parte del equipo, Olweintro. Esta vez que ven... ...que va a quedar sobre el extremo a la derecha, Perdaza. Porque ahora al medio, el remate de Hansel. Va a buscar el tico Ortiz. Va a millonarios por el tercero. La bola al medio. Termina enviado afuera por la derecha. Recuperaba Árabe, moviendo la pelota con dirección de Víctor Hugo Melgar. En Oumba, que participa el taquito para Marc. En Oumba, el caberunés. Ahora para Cristian Árabe, que lo va a intentar de zurda. Mente la pierna, corta bien Perdaza. Llegará el... ...Bogodoy. ¿Por quién se llamará Diego Armando? ...2 metros de altura contra este equipo. Por el momento, va 2 a 0. Macalester fritaba la pelota por la derecha. Quería llegar por allí. Renjifo, terminan enviando afuera. El balón de Harold Reina. Intentaba conectarse con Reynoso. Primero la defensa de Orweiss. En Oumba, se la lleva Cabrera. El ex Bolívar tiraba largo el balón, pero interceptado. Otra vez en Oumba. Lanzando largo el pelotazo, sacando a su equipo. La pelota que llega a opción. Primer cuadrante del área chica, pero no picó nada. La pelota que vino para Galindo. Jugando Galindo por el medio. Recibía para repartir este balón. Lampe. Va Lampe. En Oumba. Va Francois. En Oumba. Marcado ahí a presión también en la salida con Beizaga. Vino Provejero. La jugó. Muy buena pelota. Atención. Está... ...Por Chaito Rico, digo. No hay buena comunicación. La salida es de Orweiss. Tocando la pelota. Con Melgar. Va Melgar. Pasó Melgar. Vimate. El bloqueo. Áñez. Áñez filtró la pelota para Beizaga. Primero el defensor. No quiere problemas en Oumba. Va hacia el lateral. El balón le perdió. Es por el sector derecho del ataque del equipo local. La pelota que se ha ido del campo de juego. Ese balón ya ahí Reynoso. Le gana Cabrera. Cabrera entregando para En Oumba. Saliendo En Oumba. Señoras y señores. Se complicaba. En Oumba por el fondo. Tirándola. Larga esa pelota. Se fue del campo. Va a reponer eso. Balón para el medio. Reynas. Ahí está la tiene que terminar. Se viene Beizaga. El balón enmarca en Oumba que se lanzaba justo a él. Le llegó. Sacando a Saucedo. Balón que recoge Beizaga. Va Guayar. Agarrando confianza Guayar. Balón para Campos. Hasta ahí llegó. Le pusieron al cuerpo y le quitaron. Fue Noumba. Balón de Sanguinetti. La dejó correr. Ramiro Baca. El balón que viene para Chura. Chura que filtraba. Dame un poquito más de ambiente hermano querido. Ahí está el sonido para meternos. Va a tener que tener equilibrio. El equipo. Metió el balón para Reynoso. Aparece Reynoso en el área. Primero la defensa de Orwell Ready para mandarlo afuera. Se viene Black por atención abriendo el campo de juego. Se equivocó el plantel de Diez Strong. Sí. Tocando la pelota para Noumba. Subiendo Noumba. Otra vez Belgar. Se ve Noumba. Señoras y señores. Se animó. El africano viene Noumba. Puede levantar el centro. La pelota es de Diez Strong. Y sale bien. En el fondo con Torres. Para el cambio de Cabrera. Para la llegada de Noumba. Belgar. Salida limpia del plantel de Orwell. Y su avejero gritado. Se viene por el tercero. Le canta el tercero. Le canta el tercero. Ahora ve. El tercero está. Gol. A ver qué tiene Torres. Atención la gambeta de Torres. Y hay dos que van a la marca siempre. En el relevo hay un hombre. Por eso que no puede ser Torres. Se recone el 2018. El balón por el medio. Ganó el del tíger. Se tiene que cruzar En Omba. Y En Omba sin desencajar. Como lateral izquierdo. Prácticamente el remate de Bac. Reina. Viene Reina con el toro. Aguantó. Viene Blackwood. Otra vez Blackwood. La termina perdiendo. Sale. La idea táctica es lo defensivo. Aquí se ve. El árbitro dice que no. Saliendo ahora ve. En Omba. Jugando. Atención la perdida del tíger. El centro viene de Diez Strong. Para empezar a generar una idea. En realidad. Hoy se viene. Atención Reina por el descuento. Viene Reina. Aplicado para Reynoso. Gol. Gol. Bárbaro. Bueno. Nuestros árbitros. El balón es de Baca. Con Yair Reynoso. Va a Yair. La salida es de Alguerri. Jugará. Always en el fondo. Lo tarda mucho el tigre. Balón para Campos. Campos. Señoras y señores. Con sangre. Va a levantar la pelota. Viene. Arriba. Al centro. Va. En un va. Despejando. La importancia de En un va. En este tipo de acción.